¿Por qué me desamparaba? ¿Por qué me desamparaba? ¿Por qué me desamparaba? ¿Por qué me desamparaba? ¿Y Jesús se refirió? ¿Y Jesús se refirió eso? ¿En la cruz del terreno? ¿Pero saben qué? ¿Pero saben qué? No era un gringo de desesperación y entonces el reto de desesperación en el salvo de San Francisco el salvo de San Francisco y Jesús estaba cantando en la cruz de Calvary Jesús estaba allí cantando en la cruz Dios mío Dios mío me has desamparado pero estaba cantando el cántico que nosotros tenemos que cantar cuando estamos cargando la cruz ¿Pero qué es cargar la cruz? ¿You know what carrying the cruz is? Cargar la cruz es que vas a morir You have no way to die porque la cruz es un instrumento de muerte cruz que se venció menos terreno así que si cargas la cruz cada día si cargas la cruz es de que Dios sube ¿verdad? acostumbrate esa cruz gloria a Dios ¿por qué? porque cuando ven el momento preciso entre los el momento entonces lo que va es el momento cuando Jesús le dijo a los discípulos que él iba a morir y los discípulos trataban de disuadir los los la paz es cara de sueño no lo hagan pero no será la cruz la gloria a Dios que con la muerte de él iba a encontrarse con su padre celestial he was going to once again find his father this was a moment for him to be able to celebrate para celebrar porque iba a ver a su padre celestial gloria a Dios ahora me lo voy a decir lo que voy a decir de get me behind de apartate de mi satanás gloria a Dios porque está pensando solamente las cosas de aquí gloria a Dios no estás pensando en las cosas que has visto y esas son las que Dios nos ha dado gloria a Dios y por eso es que gloria a Dios aparte de la ley yo digo aparte de la ley porque eso fue lo que leí leí ahí en el expositón aparte de la ley gloria a Dios en la ley de los cinco libros de la Biblia de la Biblia ¿verdad? los primeros cinco Bénesis, éxodo es el único número de autonormio la ley pero aparte de la ley gloria a Dios nosotros hemos entrado a una relación muy íntima con Dios compartida con un hermano gloria a Dios y míralo ayer compartida usted compartida con un hermano gloria a Dios que no es tanto la 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 mezcla esta que gloria a Dios la biología ¿sí? ¿verdad? que oiga oiga vamos a entrar a la a la relación con Dios nosotros entramos en una relación en una relación en una relación con la relación con la trinidad hay una relación en la realidad que nosotros entramos en sin el Padre no puede ver el Hijo sin el Hijo no puede ver el Hijo y sin el Hijo gloria a Dios no puede ver el Hijo pero la Biblia dice que en una gloria a Dios es que a todos los que creyeron dice a los suyos dijo los suyos no les recibieron he came to his own but they received him not no los recibieron pero a todos los que le recibieron cuando todos se reciben he gave them the power le dio protestar para ser hechos hijos de Dios a los que creen sino que quiere decir que la trinidad es nuestro punto de relación y quien nos relaciona a nosotros como familiares dentro de esa trinidad es Jesús gloria a Dios salimos de Dios y es de Dios por cada uno de nosotros dice la Biblia que gloria a Dios orando decía dice ninguno que tome lo que tomen en el perdido solamente el hijo de bendición pero ninguno de ellos lo he perdido gloria a Dios y gloria a Dios así fue que cuando le dijeron aquellos griegos que vinieron le dijeron son Jesús le dijeron es necesario que la semilla caiga al suelo el hijo tiene que morir gloria a Dios que después muere muere la mano muere roto gloria a Dios que muere es el Señor gloria a Dios si volvemos a David David consiguió su familia y David volvió y rescató a su familia ninguna de ellas sabía que la golpeaba esta gente pues solamente no eran no eran matones eran niños eran eran pero no eran matones y pudo rescatar a sus esposas a sus hijos y todos y dice la Biblia que cuando llegó allí estaba aquel grupo allí de gente celebrando lo que había allí que terminaron con todos ellos que si usted tiene problemas llegaron problemas ya gloria a Dios el edicto el benedicto viene de la corte suprema de allá dijo la corte suprema dijo que hay que terminarlo a todos ellos que están aquí se fugaron 400 hombres 400 young people escaped gloria a Dios pero estaban sobre canales y que bueno verdad cuando decimos misión cumplida misión cumplida no tengo que seguirnos ahí no hay la venganza es de Dios yo tengo lo que Dios me dio lo que di y ahora voy a cuidar un poquito más de ser de la gloria a Dios lindo en el Señor estas muchachas gloria a Dios se presentan y lo mismo que hizo Caleb gloria a Dios lo que Caleb se dijo no que Moisés me prometió y tuvo que esperar que estas muchachas fueran directamente a Moisés yo sé si lo de Caleb tuvieron que pasarle jornal para que después Caleb pudiera reclamar por si acaso le damos el mundo pero gloria a Dios estas muchachas fueron y reclamaron lo que era de ellos esto es una realidad gloria a Dios a mi en una ocasión se me quedó la virgen de New York gloria a Dios y no sé esa virgen parece que nadie la quiere pero se me quedó por ahí a mi marido la experta de New York allá en la iglesia de hermano Sánchez y gloria a Dios cuando llegué a casa con la bolsa y encontré que mi biblia no estaba pero no sabía donde estaba gloria a Dios y a mi enseguida I called up and I called I left my Bible did you find my Bible in the church y comparte la Biblia aquí en mi iglesia y Dios si es la tenemos y te la vamos a dar este sábado que es la reunión de New York we're going to bring it to you this Saturday when we have the pastor's meeting cuando llegué el sábado no llegaba lo de Dios pasó el domingo y yo dije el domingo que viene yo me voy a padecer allá otra vez porque esa biblia es mía that's my Bible gloria a Dios many mibles look like that mibles como dicen los soldados muchas mías se parecen a esa biblia pero esa biblia es mía gloria a Dios ahí tengo escrito los mensajes tengo las notas tengo todo gloria a Dios y por lo tanto pues llegué allá gloria a Dios sin avisar y le dije dónde está mi libro gloria a Dios muchas veces también tenemos que jóvenes en nuestras casas que no ustedes pero por allá hay madres que cuando no tienen joven pues me gusta que pretenen los jóvenes para que las niñas no saben gloria a Dios y a veces gloria a Dios como padre no tienen que ir a ir tienen que tocar en esa puerta gloria a Dios pero hay que tocar en esa puerta con autoridad y decirle gloria a Dios this is my son this is my child gloria a Dios no quiero que les deganarte por allá gloria a Dios gloria a Dios y no me está mal a ese muchacho y pedirle y pedirle a Dios que me dé la sabiduría gloria a Dios para poder triar gloria a Dios nuestros hijos para poder gloria a Dios y no no culpamos a nadie verdad porque le cité la ley aquí en el capítulo 5 de Isaías que más pude yo haber hecho que más pude yo haber hecho por esta niña este niño esta ciudad gloria a Dios pero gloria a Dios el Señor está esperando que nosotros cuando tengamos que Él nos da que nosotros como mayordomos les sentimos a Él de nuevo hay muchas verdad ocasiones cuando esto acontece pero no sabemos no nos damos cuenta hasta que nos llega la crisis es cuando nos damos cuenta de lo descubrido de la winniff que en Dios tenemos ignorando ciertas cosas allá en la palabra y terminamos esto verdad porque van a cerrar la panería no pero Dios gloria a Dios gloria a Dios adoramos adoramos el nombre del Señor vamos a terminar ahí que ya la gente se encuentra ahí vamos a doblar nuestros dos gloria a Dios eso viene con lo que entiende gloria a Dios vamos a doblar nuestros dos vamos a doblar toque la persona que ya soldado gloria a Dios toque esa persona oiga ministro en esta mañana pues el hermano el hermano está aquí y me dio ola con mi papá gloria a Dios ¿cuántos aquí oramos? bien pero a veces pues tuvimos una vida tan ajetrada que nosotros tuvimos such a quick night que alguien nos dice yo la consulada vamos a orar el morado cuando oramos debemos orar en ese momento pero vamos a levantar una oración gloria a Dios por tu papá en este momento so we're going to raise the prayer for your father at this moment y ya usted cumplió y you already fulfilled it a veces es en la calle a veces es en el hospital es grateful so we're going to pray right now y si se olvidó orando la mañana casi un poco ahí es cuando la puerta de los cielos this is when the doors of heaven have opened gloria a Dios necesitamos tomar esta oportunidad oye father God father se le dio tú a tu y cada de los cielos no son fe reunidos en tu voz venimos delante de tu presencia reconociendo señor pero tú señor mi Dios eres un Dios sin límite señor el cielo cuenta la gloria de Dios el firmamento anuncia la obra de sus manos de Dios un día en el de palabra otro día señor en estos momentos señor mi Dios esa sabiduría que Dios nos da señor esta oportunidad que Dios nos concede señor de estar cerca de un hermano o una hermana que está en su lado señor también otro hermano que no está en su lado señor o levantarnos delante de mi señor mi Dios para que tu misericordia y gracia señor sea gloria a Dios con esas personas gracias por todo tu presencia porque sabemos que tú tienes todo en orden señor y tú tienes todo en orden y no importa y no importa qué es la crisis lo que es lo que es lo que es que tenemos para continuar a las bendiciones para continuar a la gloria de la gloria de nuestra vida as we move forward to all of the answers pedimos señor de que debemos that energy and we can take a big breath with the name of Jesus que podamos señor suspinar profundamente sentir la energía de lo alto to feel the energy from up high and from the God pedimos jesus en el nombre de jesus para poder seguir de victoria en victoria señor bendice nuestros familiares señor bendice señor nuestros seres queridos nuestros hermanos nuestros vecinos padre señor mira nuestros cuerpos señor las enfermedades que quieren invadir padre señor te pedimos señor que tú seas señor como un muro le fuego señora levedo nuestro cubier con la señora durante la paz father father in the name of jesus heal our values lord heal our minds give us your ability to continue preaching we pray in your holy father in the name jesus in the name jesus venimos a ti bendice cabana señor señor tú conoces sus luchas señor dios tú conoces sus ruegos agradecerte a mi dios en este momento señor en esa posición de humildad y humildad y humildad padre oh nos comparecerte de ella señor nos mandamos a ella señor para que ella pueda vencer a la bendiga señor gloria a dios gracias señor te dices bless her lord bless her family bless her lord where she lives bless her in continue to work with my father and work with everyone my father in the name jesus gloria a dios gracias señor aleluya gloria a dios gloria a dios vea ahí le conto gloria a dios gloria a dios en convertirse en plegarse al señor ve bueno yo le voy a entregar esta banda a nuestro hermano cuatón gloria a dios gloria a dios que tiene el seguimiento aleluya aleluya aquí tenemos una vida que quiere arreglar asuntos con su señor que mejor verdad y mi hermano marcos marcos burgo aleluya que puso ahí invitado por el espíritu santo y verdaderamente el espíritu santo lo trajo aquí para ser atrapado aleluya señores en esta tarde me arrepiento de todos mis pecados y confieso con mi boca que soy un pecado